Este es tu segmento, Bienestar Único, con Claudia Muñoz. Sean todos bienvenidos otra vez a su programa, a su segmento de salud, Bienestar Único. Nuevamente, seguimos conversando este tema tan importante en este nuevo año. Queremos traerle aún toda la importancia que tiene el conocer de qué se trata la violencia y cuándo la violencia ataca a nuestros hogares. Por eso estamos con Niels Carter desde la Argentina, que nos sigue acompañando aquí en este tema tan importante. Bienvenido, Niels. Muchas gracias, un privilegio estar en su programa. Gracias, Niels. Síguenos conversando un poquito más. Cuando estábamos hablando del abuso, el abuso sexual hablamos, que va con el abuso también de violencia, el abandono, la negligencia, todas estas cosas son parte de la violencia en la cual estamos inmersos ahora. Sí, correctamente. Tenemos la violencia en todas sus formas y en los cuatro ámbitos, en el hogar, en la escuela, en instituciones y en la sociedad. Tenemos que, hemos reflexionado un poco en lo que es en los programas anteriores, sobre las distintas formas de violencia que se dan dentro del hogar, que puede ser violencia física, también puede ser abuso sexual. Lamentablemente, los dos ambientes de los niños tendrían que estar mejor protegidos desde lo que es el hogar, desde los cero años de edad hasta los 18 años de edad, deberían de ser el hogar y la escuela. Y sin embargo, en esos dos ambientes donde más violencia encuentran hoy en día. Y tenemos que empezar a generar cambios, incluso mucho más que en la escuela, es en el hogar donde encuentra violencia. Ahora, hemos estado tratando de dar a escuchas y a los videntes de este programa herramientas de vida y al empezar un nuevo año, qué mejor que tratar de construir un nuevo ambiente familiar, de tratar de crear un nuevo patrón de comportamiento. Ahí quisiera usar algunos ejemplos, ya los usamos en el programa anterior de cómo hasta Jesús mismo, hace más de dos mil años, ya prestaba la atención a lo que es dar un abrazo, a lo que es dar el buen toque, a lo que es decir palabras que construyen. Y quisiera pasar un poco a lo que es ya no el niño, sino el adolescente. El adolescente está por naturaleza tratando de probar sus alas. Trata de ver cómo va a ser, digamos, en este mundo, cómo va a, digamos, empieza a vincularse más y más con sus amistades. Correcto. Quiere como que tratar de salir del nido. Así es. Un poquito como el mismo los animales, ¿no es cierto? Sí. Salen del nido los pajaritos. Sí. Si no salen del nido, se van a morir de hambre un día. Sí. Así que, bueno, y allí tenemos tres patrones de comportamiento que son bastante típicos por parte de los padres, ¿no? Están los que excluyen. Están reunidos alrededor de la mesa con amigos y si el niño o el joven quiere decir algo, le dicen, no, cállate que ahora estamos hablando nosotros. Cállate que aquí los mayores estamos hablando, ¿no? Y, digamos, básicamente es una actitud de exclusión. Hay otros que tratan de involucrar, de ayudar a que los adolescentes participen en una actividad. Sin embargo, eso no es suficiente. Tenemos que llegar a lo que es desarrollo adolescente. Es interesante para personas de fe notar que Jesús reclutó a adolescentes. El más anciano de los discípulos que él reclutó era Pedro, que tenía 21 años de edad. Los otros eran jovencitos. Se nos habla de que Marcos, el que escribió uno de los libros de la Biblia, en la época de Jesús, eran muy, muy, muy jovencitos. Tal vez tendría alrededor de 10, 11 años de edad. ¡Wow! Y fíjense qué confianza que él le daba a sus discípulos. Primero, él los reunió en un monte y allí tuvo el primer retiro con ellos. Y les dio instrucciones de vida que aún 2.000 años más tarde seguimos leyendo. Luego, nos cuenta Lucas, en el capítulo 9, cómo él envía a sus discípulos. Y los empodera, le dice, yo les doy toda mi autoridad. Vayan. Vayan de lugar en lugar. Y fíjense, él no iba ahí al lado de ellos diciéndole, hagan como hago yo. Él los envió. Y luego, cuando ellos volvieron, se empezaron ahí a uno. Uno decía, bueno, a mí, yo hablé con uno y él no podía caminar y de repente podía caminar. Y el otro, Pedro, le decía a Juan, no, 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 pero yo me encontré con un ciego y yo oré por él. Y el ciego empezó a ver. Y ahí estaban así, hablando de todas las cosas que habían hecho. Entonces, Jesús le dijo, miren, señores, el que hayan hecho eso, no es la razón de la cual ustedes tendrían que estar contentos. O sea, que él les dio instrucciones cuando ellos volvieron para que no se les vayan a la cabeza las cosas que ellos estaban haciendo. Bueno, lamentablemente, en Latinoamérica, hoy en día notamos que este tema de desarrollo adolescente, los que mejor lo hacen, los más hábiles para el desarrollo adolescente hoy en día en Latinoamérica, son los criminales. Oh, my God. Ellos los reclutan bien jóvenes, lo mismo que hacía Jesús, los reclutan bien jóvenes, les dan los instrumentos, las herramientas que necesitan, los capacitan, los hacen sentir parte del grupo, los envían en misión y después cuando vienen, se conversan entre ellos de lo que estuvieron haciendo. Eso hacen los criminales. Eso hacen los criminales. ¿Cómo puede ser que ellos sean más eficientes en lo que es desarrollo adolescente? Bueno, en parte tiene que ver porque no les estamos ayudando a desarrollarse a los adolescentes y tendríamos que hacer mucho más de eso, empezando en la familia. Es como que entre 10 y 18 existe una mayor dificultad para las familias de relacionarse con sus adolescentes. En Costa Rica hubo un estudio de 3.500 iglesias y en la mayoría de las iglesias notaron exactamente lo mismo, que entre 12 y 18 a los adolescentes no les gusta ir a la iglesia, no se sienten en casa, no se sienten que se les da espacio, no sienten que les dan oportunidades de desarrollo. Les dicen, cantan el coro, cantan esto, haz esto, haz lo otro, los invitan a participar, pero no les están dando oportunidades de desarrollo. Al no darles oportunidades de desarrollo, los adolescentes van a ir y buscar los ambientes donde les dan oportunidades de desarrollo. Así que, bueno, eso me parece un tema importante. Importantísimo. Claro que sí, Neil, es muy importante lo que estás comentando, porque justamente había algo que yo siempre he tenido la inquietud y se lo he dicho al Señor muchas veces, conversando con él en mi tiempo de oración, es que hay más. Y nosotros como cuerpo de Cristo estamos haciendo muy poco para nuestra familia en la fe. Y creo que es importante traer a que eso a oración, a tiempo de unidad, de familia en Cristo, para que el Espíritu en realidad por fin le demos la oportunidad al Espíritu Santo que nos dé la estrategia y nos dé la manera en la cual nosotros podemos ayudar a nuestras familias y no quedarnos en esto, que ha sido un tema que para mí creo que es muy importante también traerlo a colación, en la forma en la que estamos haciendo iglesia. Creo que necesitamos entender que la iglesia somos nosotros. Nosotros, nosotros, cada uno de nosotros somos la iglesia, nosotros nos congregamos, nosotros nos juntamos en reuniones para compartir la palabra. Pero creo que esa dinámica de alguna manera necesita ser un poquito transformada para que podamos impactar más la vida de nuestros hijos, de nuestras propias familias y poder hacer algo diferente para este tiempo que es tan difícil, en el cual la maldad se ha aumentado y sabemos que va a seguir así. Pero necesitamos tener estrategias diferentes de reunión para justamente, y en muchas congregaciones, tristemente tengo que decirlo, que aquí también, que no se le está dando a los jóvenes el lugar tan importante que tienen, que como esa juventud nueva, esa fuerza que ellos tienen, esa dinámica que ellos poseen como jóvenes, que como dice Neil, es tan importante que nosotros le demos herramientas de desarrollo para que ellos se puedan ver cómo van a impactar esta sociedad, pero a la misma vez con el amor, con los principios de Cristo y con todo lo que la palabra tan maravillosamente nos ha estado enseñando para que puedan conocer al Rey de Gloria. Entonces, Neil, creo que esa parte de lo que tú estás hablando de incluir a los jóvenes o de crear nuevas dinámicas para ellos es sumamente importante y de considerarlo en las congregaciones. Bueno, eso estoy de acuerdo. Las congregaciones a veces se parecen más a un museo que a algo viviente. Se repite el mismo programa todos los domingos. Así mismo es. Y yo no creo que cuando miramos a la naturaleza vemos que Dios hizo cada flor diferente. Así es. Hasta cada copo de nieve es diferente. Así que no tenemos que ser repetitivos, sino creativos. Y tenemos que crear ambientes donde los jóvenes se sientan en su casa. Y bueno, tenemos que con ellos crear estos ambientes. Lo otro es que las iglesias y las congregaciones tienen que proteger mejor a la iglesia. Hay muchas iglesias que desprotegen porque no le creen a los niños. Entonces, se da hasta abuso sexual en los entornos de la iglesia. El dirigente del coro está mirando de un modo indecente a alguna de las jovencitas del coro o hasta el pastor mismo tal vez está mirando de un modo incorrecto a una joven y ella se siente acosada. Tiene que existir a quien poder dirigirse para buscar protección cuando se están sintiendo acosadas. A veces uso el ejemplo que el Barcelona Football Club hoy en día tiene mejores medidas de protección contra abuso que la mayoría de las iglesias. Ellos tenían problemas con abuso por parte de los entrenadores y entonces tuvieron que instituir una serie de medidas. La mayoría de las iglesias no ha establecido, por ejemplo, a qué tres miembros se puede dirigir una jovencita que se siente acosada en la iglesia. No se ha establecido claramente cuáles son las medidas disciplinarias para desde el pastor hasta el dirigente de coro o de escuela dominicana. Cuáles son las medidas disciplinarias y bueno, cómo creamos para que la iglesia y la congregación sea un ambiente protector. Ahí hay mucho trabajo por hacer. Así mismo es, Neil. Hay muchas cosas que, como tú lo acabas de mencionar, esto de la dinámica. O sea, Dios no es estático. Dios siempre está creando. Y creo que eso ha sido algo que lamentablemente la iglesia ha acarreado durante años. El patrón de la iglesia, digamos, o de la congregación con la que se comenzó, que muchos lo conocen. Yo no voy a decir nombre porque creo que todos entienden lo que estoy diciendo, pero nosotros que estamos en la gracia, que estamos caminando con Jesucristo, que estamos conociendo al Padre de Gloria a través de él, necesitamos hacer cambios y cambios que traigan realmente una vida nueva, una vida abundante a todos aquellos que van ingresando a la familia de Dios. Así es. Espero que sus escuchas encuentren que este tipo de reflexiones les ayuden a iniciar el año, dando mayores oportunidades a sus adolescentes, tanto en el hogar como en ámbitos como, por ejemplo, las congregaciones. También tenemos que pensar en el hecho de que hasta los medios de comunicación no dan suficiente espacio y no reflejan suficientemente en sus noticias a lo que hacen los adolescentes. Un estudio en Brasil de los 50 principales periódicos demostró que había una discriminación sistemática de parte de los medios hacia los adolescentes. No se reflejaban sus noticias y de modo que la discriminación que vemos en el hogar se reproduce en instituciones como las iglesias o congregaciones y también en la sociedad y los medios de comunicación. Hay mucho trabajo por hacer. Así mismo es. Bueno, queremos dejarlos con esta inquietud en este nuevo año. Creo que tenemos un desafío muy grande y queremos invitarlos a que nos sigan sintonizando y nos sigan viendo porque esto no ha terminado aquí. Seguiremos con Neal en el próximo en el próximo programa para dejarlos con esta información que es tan importante, pero queremos desearles un feliz año. Y que todas aquellas cosas que pueden hacer y que son nuevas en el Señor les puedan venir como una tremenda bendición. Queremos ser su bendición para este año. Aquí Bienestar Único, Claudia Muñoz y Neil Kershler de la Argentina. Gracias. Los esperamos la próxima semana.